Buenas tardes con 19 minutos, estamos de vuelta en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Tenemos información con Fiorella Ramírez, cobertura de las actividades del Ministro de Salud. Fiorella, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Yoana, directo o en directo. Así es el Ministro de Salud, César Vázquez, que está lanzando el servicio teleconsulta y telecampaña de salud en el Hospital de Lima Este, donde el personal médico va a poder atender a través de videollamadas a pacientes de las zonas alejadas debido a la falta de especialistas en algunos centros de salud. Vamos a conversar con el Ministro de Salud, que está dando detalles sobre una atención que hoy se realizó bastante en la región. Bienvenido, estamos en directo para RPP, cambiando de tema. Hace poco se conoció sobre la variante Fornax en el Perú. Queríamos saber si los casos han aumentado. Hay una presencia importante. Me parece que, señor Fornax, tenemos en estos momentos solo seis casos reportados. Incluso la variante Eris, que era la que nos preocupó un poco más, no ha aumentado lo suficiente. Solo tenemos 22 casos reportados hasta hoy. Se está haciendo el control epidemiológico con nuestros pacientes para que no avance la enfermedad, porque es muy rápida. ¿Y en qué escuelas se han detectado? ¿En qué parte? Bueno, hay en Lima, básicamente, en la mayoría, y en varios distritos de Lima, ¿no? Empezó en la Molina, como ustedes saben. Bueno, y seguramente esto se va a ir diseminando. El tema es que, como Estado, estamos teniendo las respuestas adecuadas y controlando para que esto no desborde en nuestros servicios. Ministro, hay un tema que está preocupando y es sobre el anuncio de corte de servicio de agua en 22 distritos. ¿Esto va, de alguna forma, a traer consecuencias en el aspecto de salud en algunas personas? Claro, la falta de líquido de alimentos siempre es un riesgo con las enfermedades diarréicas, por ejemplo. Uno ya no se lava bien las manos, no hay agua suficiente y puede consumir sus alimentos con manos sucias y eso trae enfermedades diarréicas, parasitarias. También la falta de higiene para los utensilios, los mismos alimentos. Yo entiendo que estos servicios son cortes que se están haciendo de manera programada y avisando a la población para que tomen sus precauciones en casa. Si es así, bueno, hay que adaptarse a esta situación. Lo terrible sería que corten, siga avisar sin programar y cojan a la población desprevenida. Yo espero que siga así estos procesos de mantenimiento que tienen que hacer en estos servicios públicos, pero avisando a la población para que se prevenga y evitar que tenga impacto en la salud. ¿En qué caso de los hospitales se va a tener el servicio? Sí, en los hospitales eso está garantizado. Todos los hospitales cuentan con su tanque de agua. No va a faltar agua, entonces. No, no. Además, obviamente, como son cortes avisados, se toman las previsiones del caso. Ministro, hace poco se conoció el caso de violación a una menor en Moquegua. Entendemos que fue trasladada al hospital materno para poder finalmente decidir si se va a practicar el aborto terapéutico. ¿Cuál es el estado de la menor y si ya se ha decidido realizar este aborto? Sí, el día de hoy la menor de Moquegua está saliendo de alta y, bueno, no hay mayores complicaciones en su estado de salud. Ha sido una intervención médica especializada que, de acuerdo al criterio de la Junta Médica, se decidió tomar y corresponde respetar de acuerdo a nuestras normas legales. Es decir, ya fue intervenida, porque ya se conocía la decisión. Ya fue indeterminada y ya se dio término a esa gestación. Bien, muchas gracias. Se han sido declaraciones del ministro de Salud, César Vázquez, donde justamente va a conocer sobre este nuevo proyecto en el que van a poder realizar atención médica o consultas con algunos especialistas, como por ejemplo en las especialidades de ginecología, oftalmología, radiología, neología, entre otras, con personas de la zona rural que no puedan acceder y que a través de una videollamada van a poder acceder a especialistas de este hospital. Muchas gracias, muchas gracias Fiorella Ramírez por esa información.